Suscríbete a nuestro canal de youtube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Hola mi gente, le habla Olmo Rosario Loloña de Escogido, le invito para que se suscriban al canal de Luis Xena en YouTube Entrevista, vamos a seguir a Luis Xena para que vean todas las entrevistas, les saludo a Olmo Rosario y ustedes saben. Primeramente te doy gracias por tenerme y esta pandemia tú sabes que vino a cambiar muchas cosas, así primeramente estaba en mi casa, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, no estaba practicando, de hecho aumente una librita más, pero ya llegué aquí al país, tú sabes el protocolo que tienen aquí en El Escogido, un protocolo tú sabes que un poquito nos tienen encerrado, para decirle así nos tienen encerrado, pero tú sabes que todo es por una mejoría, una mejoría y por tratar de cuidarnos a cada uno de nosotros, sí es un poquito molestoso que estamos encerrados, sí, pero hasta ahorita nos hemos cuidado cada quien y está muy bien. Ok. Olmo, ¿desde qué año nos llega aquí a República Dominicana a jugar a República Dominicana? ¿Desde qué año? No, primero mejor digo, ¿cuándo fue la primera vez que tú jugaste aquí? Tienes que decirme, nunca he jugado aquí en Santo Domingo, ya tengo 19 años en mi carrera y nunca he jugado aquí en Santo Domingo. Yo jugué una vez y fue porque fui a la serie El Caribe, representando a México, nada más esa fue la última vez que jugué aquí. Ok, ok. ¿A qué edad firmó Olmo Rosario y con cuál organización? Yo filmé a los 17, 17, casi 18, filmé con Tampa, Tampa Bay. Ok. ¿Cómo te sentiste en el momento de esa firma, de llegar a esa firma y firmar en tu carrera en el baseball? Bueno, tú sabes que es un momento inolvidable ya cuando tú estás, tu primera vez que vas a firmar, tu primera vez que vas a jugar profesional, es una experiencia inolvidable. Y más que tú sabes que cuando filmamos nosotros, tratar de ayudar a nuestra familia, uno que viene de una masa pobre, tú sabes que es más para tratar de mejorar y ser alguien en la vida. Me sentí súper bien, súper contento, tratar de ayudar a mi familia y comprarle. Tú sabes que cada vez que nosotros, cada muchacho, el sueño de cada niño es comprarle la casa a la mamá. Me cumplí ese sueño de comprarle la casa a mi mamá. Y es una cosa, tú sabes, un momento inolvidable. Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en el baseball? Bueno, mi momento más emocionante creo que fue, yo estaba en la Independiente, yo estaba en la Cannes League y cuando el manager me dio la noticia que San Francisco me filmó, esa fue una noticia que me impactó. Nunca emocionalmente, no soy de esos de que emocionalmente grita, que se le salen las lágrimas ni nada, ya sabes, se me salen las lágrimas, abracé al manager y todo porque estaba teniendo un súper año y no me habían filmado ni nada, habían filmado a muchos muchachos de algunos equipos y cuando me filmaron yo creo que eso fue uno de los mejores momentos que he tenido. Ok. ¿Y tu momento más difícil en tu carrera cuál ha sido? Mi momento más difícil fue cuando estaba con San Francisco que terminé en AA de jugar con ellos y ya cuando vine para acá a buscar la visa, me tuve que quedar aquí en el país por cuatro años que no tenía visa. Ok. Olmo, hablemos de las ligas mexicanas, ese proceso, ¿cómo es el proceso de liga mexicana? ¿Qué tiene que pasar un bateador por esa liga? Tú que creo que naciste aquí, vive en Hainan, juega, no juega desde ya siglo que no ve pasión a la pelota de Invernal y este año con Dios estará con el escogido. Pero, ¿cuál es el proceso que vive un pelotero por esas ligas? De liga mexicana, de Italia y Venezuela, donde tú estuviste por varios años y bueno, creo que va a seguir por esas ligas, con Dios delante vamos a ver cómo transcurrero la pandemia. Pero, ¿cuál es el proceso que vive un bateador por liga mexicana sin ver tantos años, sin venir aquí a su país? Bueno, yo creo que la clave, primeramente la clave es estar en salud, tener salud, porque tú sabes que sobre todo la salud es lo mejor, sobre todo cuando tú tienes salud las cosas se te dan más rápido, las cosas se te hacen más fácil, la salud es lo más importante, pero creo que la preparación que tú te das, la preparación que tú te das día a día y en México tú sabes que no es muy duro el picheo, es decir, yo digo no es muy duro comparado a la liga de aquí de invierno, tú sabes que allá el averaje de verano de la reta es... Vamos a esperar, vamos a esperar, porque se está yendo la conexión a Olmo Rosario, quien es nuestro invitado en el día de hoy, sígueme, no sé cómo es cortando, sigue. Ok, la más alta que tú vas a encontrar de un abridor es 91 a 92, ya después tú te encuentras tal vez con el cerrador que tira 94, 95, pero la liga de México es más rompiente, más es la curva, más el slider, ya después que tú aprendes a batear esos picheos, ya la liga se te hace un poquito más fácil. Ok, hablemos de ese año donde fuiste MVP en la liga venezolana, cuéntame un poco sobre esa experiencia. Bueno, sabes que ese año yo empecé, el año pasado yo empecé jugando en México, no empecé muy bien, ya tuve problemas con el manager, me dejaron libre, me ofrecen para Venezuela de una vez y ya me voy a Venezuela, ya yo había jugado con Margarita y me ofrece Zulia, no, que te queremos, ya yo me voy para allá. Sí, en un momento nunca pensé, nunca pensé que me iba a ganar el MVP si te estaba teniendo buen año y me enfocaba más en ayudar al equipo, porque el equipo estaba en los primeros 10 juegos, nosotros estábamos adelante, estábamos de primero, creo que el torneo entero duramos en primer lugar y más me enfocaba en eso, tratar de ayudar al equipo, pero cuando pensaba eso, me salían las cosas más rápido, me salía las cosas mucho mejor y creo que eso fue una clave del MVP, porque tú sabes que se agarra overall, no di muchos honrones, pero sí empujé, quedé líder de empujada, quedé líder de hit, y en haberaje quedé como en cuarto o algo así, tú sabes, nunca pensé que me iba a ganar el MVP y tampoco dije, ah, no voy a hacer esto, porque no, simplemente trate de, como siempre, tener un buen año, hacer mi numerito, pero nunca me pasó por la mente ser el MVP. Ok, ¿cómo es el proceso de un bateador por ligas menores? Bueno, tú sabes que el proceso, cada quien, lo que a ti te hace, te hace bien en un hitting coach, te enseña a ti, tal vez no me hace bien a mí, entonces yo soy una persona que se enfoca mucho en batear mucha malla, en batear mucho con el T, siempre estoy trabajando, siempre que no es usual mío de fallar 10 turnos corridos, ya cuando fallo 10 turnos corridos, ya estoy desesperado, estoy desesperado y empiezo más a trabajar, si hay que llegar más temprano al estadio, llego más temprano al estadio para trabajar mi bateo, porque eso es, como tú dices, si el alma tuya es correr, tú tienes que tener todo el tiempo la pierna bien, tratar de que la pierna siempre estén activa, yo creo que el alma mía es el bateo, trato de ser siempre mejor en el bate, tratar de trabajar en el bateo, y creo que eso me ha dado resultado. Ok, tu primer equipo en firmar aquí en la LIDO, ¿con cuál organización fue que firmaste aquí en la LIDO? Tú sabes que cuando yo firmé, hacían un pequeño draft. ¿Draft? No, lo siguen haciendo todavía, este año no lo van a hacer por la situación de la pandemia, pero cada año se celebra el draft de nativo. Sí, cuando yo firmé con Tampa, Tampa le pertenecía a más o menos a todos los peloteros, creo que la mayoría eran del LIDO, pero yo firmé con el LIDO, pero no jugué ni nada. ¿No jugué? Siguiente año me dejaron libre. Entonces ya en el 2008 volví a firmar con el escogido. ¿Con el escogido? ¿Y actualmente pertenece al escogido? Vale, vale, el escogido. Ok, ¿cómo te siente venir este año a representar a los leones del escogido ya varios años sin poder jugar? Bueno, nunca he jugado aquí en la pelota de Tony Brennan. ¿Y cómo te siente un año tan difícil como este con la situación de la pandemia, a la temporada recortada de 30 juegos, muchos protocolos? ¿Cómo te sientes físicamente para representar a ese equipo de los leones del escogido? Bueno, me siento súper bien, me siento bien. Tú sabes que llegué aquí un poquito pasado de peso por el mismo tema de la pandemia, porque no estaba haciendo nada, ya he empezado a trabajar, ya he bajado varias libras. Me siento súper bien. Tú sabes que cuando tú llegas a un equipo como este, nunca yo había estado en un entrenamiento con un equipo de infierno aquí en Santo Domingo. Ya estoy aquí en el escogido y me han tratado como en mi casa. Tú sabes, me han dado mi puesto, me han dicho, mira, tú eres así, tú eres así. Me siento súper bien así con los muchachos. Hay bastante, bastante muchachos jóvenes que, tú sabes, cuando esos jóvenes te dicen, mira, tú ves el respeto, tú ves el, ¿cómo te digo? El compañerismo, el profesionalismo. Tú sabes que tú te sientes súper cómodo. No es de tú decir, ah, no, no me siento bien por esto, no me siento cómodo. Lo que yo tengo, me han dado esto, me ha sentido súper cómodo, me llevo bien con todos los muchachos, estoy contento. Ok, jugar tu primer, tu primer año aquí en la Liga de México. Ya los números que ha puesto han sido excelentemente bien. Sobre encima de 300 a nivel de promedio en capas ligas. ¿Cómo es la Liga de México? Háblame un poco de la experiencia de la Liga de México. Bueno, en verano, en invierno, la Liga un poquito más, no te voy a decir comparada a esta porque no ha jugado, no ha jugado aquí. Pero ya la Liga en invierno es un poquito más dura porque agarran los mejores del verano para jugar invierno. Aparte, los muchachos de México que están jugando con la organización en Grande Liga o en AA, en la sucursal, tú sabes, ya el nivel es un poquito más elevado que verano. Pero la Liga es muy buena. Tú sabes que ahí en invierno ya el averaje de la Reta suba un poquito más porque ya hay muchachos que vienen de Estados Unidos, aparte los refuerzos y cosas así. No te voy a decir que comparada a esta, pero sí tiene bastante nivel. Ok, ok. ¿Cómo ves las expectativas de ese equipo de los Leones del escogido para esta temporada de 2020-2021? Muchos talentos jóvenes que tienen el escogido. ¿Cómo ves la química entre los jugadores? Bueno, tú sabes que cuando un equipo tiene una química, una química que todo el mundo, si dice, mira, esto es azul, aunque sea rojo, pero todo el mundo, tú sabes que mayoría gana. Cuando tú dices, es negro, es negro. Y si tienes cinco, diez muchachos que te apoyan, tú sabes que cuando tú tienes una dinámica así y una química en el clubhouse, por más que tú veas, la química sale ganando. Porque cuando tú tienes varios muchachos que nadie dice, ah, no, este es Grande Liga, este esto, este no, que este se la da. No, aquí somos todos unos. Aquí somos todos unos. En lo que me han demostrado son varios muchachos que se dejan llevar, se dejan llevar. Y son muchachos que son inofensibles. Inofensivos, cuando te digo inofensivos, son que no tienen maldad ninguna en lo que me han demostrado. Tú sabes que cuando tú tienes un equipo así, que la química, por más que tú veas, la química sale al terreno a jugar. Que cuando tú fallas, él venga el otro, te da una palmadita, mira, no ha pasado nada, vamos. Bueno, eso es un equipo que siempre va, cuando tú tienes un equipo así, siempre va a estar triunfando, va siempre a estar adelante. Y yo creo que ahora mismo este equipo está así, que todo el mundo se lleva bien, nos llevamos bien, una armonía que parecemos hermanos todos. Ok, ¿cómo te sientes venir de esta temporada de jugar con los Leones? Como es tu primer año, tu primer año aquí en la Lidó, una temporada reportada de 30 juegos, ¿cómo te sientes? Me siento bien, tú sabes que cuando yo llego aquí, nunca he jugado aquí, pero sí tengo amistades, que ya he jugado con ellos en México, he jugado con ellos en Liga Independiente. Te estoy diciendo como Jimmy, Jimmy Paredes, el niño, ya he jugado con ellos, he jugado con Jumbo, ya conocí a Wilkin Castillo, conocí a Melquín Mesa, porque Melquín Mesa y yo somos de Jaina. Es como tú llegar a un sitio que nunca he estado, pero sí te conoce todos los hoyos, ¿me entiendes? Todo donde está esto, donde está esto, cuando tú te sientes así, tú te sientes cómodo. Y hasta ahora me ha sentido súper cómodo los coaches, siempre están encima mirando esto así, esto así, los trainers también, me siento súper bien. Ok, ¿qué vienes a mejorar para esta temporada 2020-2021? Creo que el tema, el tema todo el tiempo de cada año que digo, que cuando me preguntan qué vienes a mejorar, creo que siempre digo la defensa. Creo que sí, la defensa, porque no tengo una defensa, tú sabes que yo era tercera base primero, y ahora estoy jugando, ya tengo varios años jugando en el outfield. No soy tan, 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 tan buen outfield, pero trato de hacer el trabajo donde quiera que me pongan, y creo que siempre cuando me preguntan qué vienes a trabajar, yo siempre digo la defensa, porque creo que el bate está ahí, tú sabes que el bate, gracias a Dios, todavía no, como dicen, no se me ha caído, todavía está ahí. Ok, Elmo, ¿qué ha sucedido que no te ha establecido en Grandes Ligas, porque tus números están ahí, has tenido una buena experiencia, por la Liga Mexicana, por la Liga Venezolana, y por la Liga de Japón, de Italia, ¿qué ha sucedido que tú no te has mantenido, no te has mantenido todavía, no has subido a Grandes Ligas y jugar con el equipo de Grandes Ligas? Bueno, tú sabes que el béisbol ha cambiado mucho, tú sabes que hay demasiada juventud en los muchachos ahora, y eso es lo que se está buscando ahora mismo, juventud. Ya, no es que yo estoy viejo a mis 40 años, no me siento viejo a mis 40, pero tú sabes que ya cuando tú estás hablando de una persona que tiene 40 años, ya tú sabes que es muy difícil tú darle un contrato a una persona que tiene 40 años, donde hay uno que tiene 19 o 21, tú sabes que es lógico hacer esa comparación, y creo que ya, yo mismo digo, no soy, soy bien pesimista, pero yo también soy honesto, también honesto conmigo mismo digo, no, yo como mi esposa me dice, mi esposa me dice, dime cuánto año va a jugar, digo, no, voy a jugar este año y ya, voy a jugar este año y ya, pero siempre digo un año, y cada vez que digo yo ese año, siempre me da mejor, creo, pero ya digo que no es que estoy viejo, pero tú sabes que el béisbol ha cambiado demasiado, ya hay demasiado, demasiada juventud, con mucho más talento que yo, tal vez no tengan el bate mío, pero son jóvenes y pueden ir mejorando, 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 ¿tú me entiendes? Ok, tu opinión sobre la liga italiana, ¿cuál es el proceso que se vive por esa liga? Una liga así, incómoda, complicada, ¿cuánto? Bueno, la liga, tú sabes que eso es ya cuando, como yo fui para allá joven, es decir, tenía que como 20, tenía como 29, 28 años, para mí era joven, y esa liga muy buena, muy buena para la persona que no tenga trabajo, es buena, pero es una cosa que si tú te pones, te van a poner a elegir, liga independiente y la liga de Italia, y tú estás joven, vete para la liga independiente, ¿me explico? Ya la liga de Italia es para una persona que va a jugar en Italia 3, 4 años, y ya se va a quitar el devil boy, tú sabes, porque ahí lo que se juega es tres juegos a la semana, cuando yo estaba allá, se juega tres juegos a la semana, si había televisión, tú jugabas viernes, no jueves, viernes y sábado, tres días corridos, cuando no hay televisión, tú juegas viernes y sábado, dos juegos el sábado, lo que te quiero decir es que, para una persona joven, no se lo recomiendo, ahora una persona que vaya a buscar su dinero, que quiera dinero, sí puede ir para allá, pero la liga es súper buena. Ok, tu opinión sobre el Alidón, hemos jugado aquí en el Alidón, pero sí ha visto cómo se destaca la pelota Otoño Invernal, ¿qué opinión me puede dar sobre esta liga? Bueno, esta es una liga de oportunidad, esta es una liga de oportunidad, yo digo de oportunidad, que si le dieron a un muchacho la base, que esta gente libre, puede conseguir, si mete mano, puede conseguir un contrato para Japón, puede conseguir un contrato para Estados Unidos, esta es una liga de oportunidad, sé que la liga es dura, por eso más la gente se enfoca más aquí, los scouts y cosas así, porque la liga es dura, y por eso digo que es una liga de oportunidad, cualquier persona, que esté agente libre, puede venir para acá, en un equipo donde sabe que va a jugar, y si hace buen papel, buen trabajo, sabe que va a firmar otra vez, porque la liga tiene demasiado nivel. Ok, ¿de dónde proviene ese nombre, la crema? ¿De dónde viene la crema? ¿Por qué te puso ese apodo? Tú sabes que cuando uno, cuando uno era muchacho, uno aparaba mucho, sí, el otro apara, uno le decía, no, este tiene la mano de seda, no, que este tiene la, y cuando yo estaba más pequeño, que yo jugaba, yo paraba mucho, y ya, no, tiene la mano como una crema, tiene una mano, y ya se me quedó el nombre de la crema. Ok, ¿quién fue esa persona clave, que siempre te ha motivado a jugar béisbol, que siempre estuvo ahí presente contigo, que siempre te ha apoyado? Bueno, aparte de mi mamá, porque esa era la que siempre estaba encima de mí, yo digo que, el que, con el que yo estaba, el que me daba práctica, martillo, le dicen martillo, pero se llama Henry Fleming, si te cuento toda la carrera, toda la carrera que me dio, toda la, me hallaba en la cancha, jugando béisbol, y le decía a todos los muchachos, si lo vuelvo a jugar, si lo veo jugando béisbol aquí, otra vez, voy a agarrar la botella, y la voy a explotar en la cancha, para que ustedes no jueguen. Siempre estaba encima de mí, yo andaba mucho en motor, y yo le pasaba por el lago, a Ratico me llamaba, no, siempre estaba como encima de mí, encima de mí, encima de mí, yo creo que ese es uno de los que más ha pujado, más o menos, para mí, cuando yo estaba en mi juventud, y me decían, no, ponte a hacer esto, ponte a esto, yo creo que ese es uno. Ok, un mensaje a esa fanática de las águilas, de los leones de recogido, para esta temporada. Bueno, que yo sé que no va a haber, no va a haber fanáticos, no va a haber fanáticos en el estadio, pero que apoyen a su equipo, que el equipo está muy bueno, y uno trata de, de dar todo por el todo, para que ellos disfruten de su casa, y que confíen en nosotros. Bueno, ok, Olmo, de pocos jugadores que hay aquí en la Liga, un poco llegan a 40 años, como tú me acabas de decir, tienen ya una edad de 40 años, tienen un bate sólido, bate que están resolviendo actualmente, y pocos jugadores juegan, ya tienen 40 años aquí en la Liga, muchos talentos jóvenes, ahora esta temporada va a haber muchos talentos jóvenes, no solamente el escogido, igual están los Tigres y Licelli, tienen muchos pasos jóvenes. ¿Cómo tú catalogas esta temporada, con esos talentos jóvenes, de todos los equipos, una temporada reportada de 30 juegos, ¿cómo tú catalogas esta temporada en la Liga? Bueno, va a ser una temporada muy especial, va a ser una temporada muy especial, por lo que está pasando, por la pandemia, saben que también va a haber fanáticos, va a ser una temporada muy buena, porque sí, se van a debutar muchos muchachos, muchos novatos, muchos muchachos que tienen el talento para demostrar, tú sabes que también no van a jugar mucho Grandes Ligas, por el mismo tema de la pandemia, por el mismo tema del COVID, esto va a ser un torneo especial, diría yo. Ok, después que te retires del béisbol profesional, ya que termine tu carrera en el béisbol, ¿a qué te dedicarías? Creo, mi expectativa, creo que quiero seguir, tú sabes que uno dice, ya me voy a retirar del béisbol, no sabes más de béisbol, no, creo que quiero estar metido en el béisbol, tratar de lo poco que sé, o lo mucho que sé, transmitírselo a los muchachos, transmitirles tal vez la técnica de batear, o tratar de ayudar a la persona, tratar de ayudar a los muchachos, creo que eso es una de mis, de mi visión, de ser tal vez, si es hitting coach, o tal vez un coach, asistente al hitting coach, pero sí quiero estar todavía en béisbol. ¿A qué edad piensas retirarte oficialmente de béisbol? Como te digo, creo que el año que viene va a ser el año que yo dije que voy a decir ya, porque tú sabes que en esto uno sacrifica muchas cosas, sacrifica a la familia, tengo, ahora que duré esos meses en mi casa, me di cuenta, así nunca había vivido mis hijos, más de tres meses, más de un mes, y ahora que duré esos siete meses en mi casa, sí me di cuenta del valor de la familia, sí me di cuenta de cuando los niños se despiertan, tú sabes que eso es una experiencia que el que no la vivió y se pone a vivirla esos pocos meses, es una cosa que no tiene precio, entonces digo que creo que tal vez el año que viene va a ser mi último año. Ok, Eormo, ya para terminar la entrevista, que ha sido un par de la entrevista, gracias a ti y gracias a Dios, un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr sus sueños para subir a grandes universidades. Bueno, yo creo que el mensaje que le puedo dar es que tengan disciplina, que tengan disciplina, que no nos desesperemos, que siempre pongamos, siempre, siempre, siempre nos pongamos en la mano de Papá Dios, porque sin Él no somos nadie, y que tengan paciencia todo el tiempo, vuelvo y digo, la disciplina, la disciplina sobre, es por encima de todo, tú sabes que la educación, tú no la aprendes en la calle, la educación viene de la casa, cómo te educa tu mamá, cómo te educa tu papá, yo creo que esa es una de las claves de uno ser exitoso, porque si tienes educación, tú sabes que las cosas van a salir solas. Gracias, gracias, Ormo, muchas gracias por dedicarme este tiempo para esta entrevista, te doy la gracia a ti, te deseo éxito en esta temporada, tiene un bate sólido, como bien ya te lo dije en la entrevista, te deseo lo mejor y que pueda tener una buena temporada, como es una temporada de 40 de 30 juegos, te deseo lo mejor, mucho éxito, muchas bendiciones para ti, tu familia, gracias papá, gracias por tenerme y bendiciones también.